Un nuevo día El sol muy pronto Alumbrará Pronto amanece La noche oscura Terminará Las aves vuelan Los pajaritos Suelen cantar Todo es fiesta En tu cumpleaños Al celebrar Gracias a Dios Que ahora cumples Un año más Felicidades Te dice Cristo En tu corazón También tus padres Y tus hermanos Dicen así Felicidades Querido hijo Amado hermano En Cristo En Cristo Jesús Bendiciendo Bendiciendo En este cumpleaños Al verbo divino Al verbo divino Pues Él con Su sangre Te vino A comprar Y si en esta tierra Y si en esta tierra Eres peregrino Sé fiel Hasta el fin Él te va a coronar Cumpleaños Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Larga vida Tengas Y a Cristo Sé fiel Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Corona Te ponga El Dios De Israel Feliz Feliz Cumpleaños Deseamos Para ti Que el Dios Omnipotente Te pueda Bendecir Feliz Feliz Cumpleaños De Dios Felicidad Que tengas En la vida Y allí En la eternidad Te deseamos Felicidades Te deseamos Felicidades Por cumplir Un año Más En la gracia Del Señor Te deseamos Felicidades Te deseamos Felicidades Felicidades Te deseamos Felicidades Por cumplir Un año Más En la obra Del Señor Te deseamos Felicidades Felicidades